This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el PrimoAzul y bueno espero que estés muy bien En esta ocasión les traigo un nuevo video de GTA 5 Modo Online Bueno el día de hoy vamos a tunear el vehículo que se llama Canis Jalajari Es un vehículo muy estilo así como que sabana o un estilo como segunda guerra mundial así como que muy rarito Pero bueno este vehículo ya lo había subido yo al canal hace muchísimo de tiempo Y se acuerdan que nos traíamos del modo campaña y lo pasamos al modo online Pues bueno obviamente este vehículo ya no se puede hacer eso ya pues ya lo están vendiendo así que pues ya que si se tiene Pero bueno vamos a entrar con este vehículo pues a los Andres Custom que tú prefieras Es un vehículo todo terreno tiene unas llantas muy delgadas Obviamente me imagino que es un estilo así como les digo como segunda guerra mundial o algo así Yo tipo sabana o así se me afigura el vehículo pero bueno vamos a poner el blindaje aquí pues depende de lo que quieras poner Yo le voy a poner pues la mejor de blindaje al 100% y bueno los frenos frenos de carrera obviamente Vamos a tratar de que agarre la mejor velocidad y pues el mejor amarre cuando agarremos la carretera parecido así Ahora aquí tiene varias defensas ¿no? Que es la defensa frontal serie es la barra protectora negra de mate que es como unos fierritos ahí rebondeando lo que son los focos La barra protectora secundaria que es la negra y tiene unas rejillas a los lados y bueno tapa lo que es el radiador por decirlo así Así que le vamos a colocar esta en la parte de atrás tiene una defensa trasera negra que también rodea pues los focos Bueno medio tapa los focos de la reversa pero bueno vamos a colocar estos salimos vamos al motor Aquí en el motor obviamente la mejora de EQ nivel 4 el mejor motor salimos vamos al escape Aquí el escape solamente tiene uno si lo quieres original lo tiene por un lado como pueden ver aquí del lado izquierdo Del lado del conductor ahí se encuentra en la parte de abajo o si lo quieres el escape recto pues se encuentra acá en la parte de atrás Así que bueno vamos a colocar este explosivo ¿no? El cofre obviamente les va a gustar está muy chingón si lo pones tiene una llanta en la parte de un frente una refracción Lo parece que el vehículo puede ser un poco más interesante así que bueno salimos vamos a los claxon aquí pues yo lo voy a poner de la policía Es el que me gusta a mí me imagino que cuando pitas la gente se... bueno cada vez que vas en la calle que pitas los pinces vehículos se hacen para un lado Como si fuera de la policía no sé si sea mi imaginación pero yo pienso eso Ahora prevención de pérdidas y robos no porque ya lo tienes obviamente lo compraste en la página Ahora placa las placas ya saben que a mi me gusta la que es color negra con amarillo Pero resalta mucho más y obviamente si tengo un vehículo pues de este color pues nada no Así que bueno lo seleccionamos El repintado bueno solamente tenemos un color que es el color principal así que Decídanse por el color que es un color bonito Metálicos aquí yo la verdad a mi me gusta que el vehículo esté en amarillo pero el vehículo anterior lo subí en amarillo Luego me dicen que todo lo subo en ese color así que voy a tratar de escoger otro color que llame la atención Yo creo que lo vamos a... bueno es que puse rojo lo puse amarillo con rojo el otro vehículo El furor es GT así que me van a regañar si lo pongo en rojo o en amarillo Así que que color será bueno un color verde si van a ponerlo color verde verde sillón así más sabana Ahora nacarado bueno el nacarado ese depende a mi me gusta ponerle así como que un blanco para que brille un poco más el vehículo Aquí le voy a poner blanco hielo así que bueno salimos de aquí Nos vamos a... bueno el emblema de la cruz si es que lo quieres colocar va a aparecer en el lado de las puertas Así que la verdad no me gustan a mi pero bueno vender el vehículo obviamente no Los faldones bueno solamente tiene uno que es un descanso para que puedan subir los niños o algo así Y aparte se mira un poco más así como les dije sabana no Ahora lo seleccionamos nos vamos a la transmisión obviamente me gusta la transmisión de carrera Vale 7600 es un poco más barata para este ahora nos vamos al turbo obviamente también lo quiero vale 28500 Las ruedas bueno las ruedas a mí me gustan esta la verdad porque combinan con la de arriba si tú colocas unos rines diferentes Entonces el de arriba no cambia entonces no me gusta colocarle nada me gusta dejarlo original En este caso porque tenemos una quinta llanta así que obviamente no lo voy a cambiar lo voy a dejar igual Pero ustedes lo pueden cambiar pueden poner unos rines que ustedes gusten y el color pues de los rines no Le voy a poner los accesorios bueno le voy a poner los antibalas así que solamente puedo colocar esos Porque no estoy haciendo modificaciones en cuestión de los rines así que solamente puedo poner los antibalas Y el humo se lo voy a poner verde vale 16000 así que bueno ahora las ventanillas bueno las ventanillas no tiene Pero puedes modificar como puedes ver el vidrio se pone un poquito más opaco pero es solamente la parte de arriba como lo pueden ver ahí Así que le voy a poner el negro no importa o le puedes poner que no porque de todos modos no se va a mirar Así que no tiene chiste pero bueno vamos a salir con el vehículo como pueden ver ya lo tenemos totalmente tuneado Lo cual hace que se mire muy bonito me gustó me gustó este vehículo era mi favorito pero tuve que borrar Porque entraron otras actualizaciones y no tiene espacios era cuando pues los garage bueno solamente había un garage ahora ya hay dos Pero antes solamente había uno y pues para meter más vehículos tenía que sacar algunos y este decidí sacarlo Ya sabía que le iban a meter una actualización los vehículos que son raros en alguna en algún momento del juego van a meterlos como DLC No son vehículos extraños simplemente son vehículos que lo están dejando para los DLC como les digo Así que pues todos los vehículos que mires en la calle que son rarones algún día estarán a la venta ok Así que bueno espero que te haya gustado este pequeño video recuerda darle un pinche like suscribirte a lo que son redes sociales y al canal para más videos Recuerda que si quieres que haga un tuneado de algún vehículo en especial pues bueno déjame un comentario en la parte de abajo Y ojo este vehículo es muy estable es muy muy chingón tiene muy buena velocidad La verdad se amarra muy bien cuando frenas esto es lo que me gustó y bueno te la puedes pasar muy bien En la parte de atrás pueden subir creo que dos personas o una persona no me acuerdo Pero bueno ya sabes yo soy el Primo Azul nos vemos en la próxima Bye I am in the industry You are in the industry We are in the industry